¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, felices! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, felices! ¡Feliz cumpleaños, feliz 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 cumplea 3, 2, 1, ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Prega las luces! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Lo que te llenes! ¡Lo que se llenes! ¡Adelante! ¡No descansa! ¡No descansa! ¡Ahora que dicen ¡la mordida! ¡ ¡La mordida! ¡La mordida! ¡La mordida! ¡La mordida! ¡La mordida! ¡A la cuesta de tres! no no no, 5, 5 4 3 2 1 3 y la venganza y la venganza bravo y la venganza y la venganza y la venganza bravo y la venganza y la venganza beso a Leni y la venganza yo no he hecho nada y la venganza es dulce y se saborea despacio y la venganza es dulce y se saborea despacio jajajaja Leni te daré un beso y la venganza y la venganza ya está esa venganza da pena y la venganza más triste que he visto aleluya y y y